hola buenas tardes amigos aquí estamos ya en lo que es aquí por el lado de monte carlos los tiestos venimos a dejar unos animalitos y primeramente dios pues ya van a bajar verdad ustedes ahí están preparando lo que es el fierro ahí estarían ya para bajar ahí estamos ahí están miren ya aquí traemos unas noveditas para un señor y otras noveditas para otro señor para este traemos 8 para el otro traemos 6 bueno amigos pues aquí ya están que van a ponerle el fierro aquí le ponen ya así caliente a ustedes ahí está como dijo a sanos el fierro y ahí estarían las animalitas verdad ya está rosy ahora si no deja las botas que no es ninguna bruta dijo uno y allá está la natia hola bueno pues yo estoy prendo de batonita jaja pero ni modo que se moja sus pies dijo que él no bueno entonces nos vamos a ir para aquel lado para ir a ver cómo van a bajar las animalitas verdad este pio la que tiene lazo la que le pusimos lazo esa no se va a bajar y no le ponen ese fierro o a todas le van a poner el mismo fierro no baja no baja no baja no baja donde ahí estamos eh cabal atravesamos toda la calle miren ustedes gracias a dios pues ahí estamos echándole ganas dijo uno ahí están ahí están las animalitas ahí están las dos sarditas que dijo y la guircita a ustedes y ahí están las otras ocho cabal ahí están va ajá vaya amigos pues está algo altito pero primeramente dios bajan tranquilas vamos chulas vamos 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 pues chulas ahí bajaron dos cuatro ahí están las ahí están ahí está vean a las seis de él ajá esta es la amarradita ahí esa deje la ahí amarrada ahí estaba miren bueno amigos entonces ahí están ahí están los animalitas miren ahí los está llamando a ti es que esa raza ahí es tu es algo a ver si te llamando a ti No, yo grabando el video Ya se las bajamos Ajá Allá están las animalitas Gracias a Dios, pues sin ninguna novedad Ya están las dos Sardas, las otras dos Sardas negras y el chivito ¿Verdad? Y la guircita Así es que bendiciones a todos Y gracias por ver los videos Suscribirse Y nos vamos a ir Y yo ando a dejar las demás Ahí están, miren Así es que Nos seguimos viendo en el otro video Y primeramente Dios, pues vamos a bajar las otras Sin la verdad Bueno pues Buenas tardes a todos Amigos, ahí ya estamos Bajando las otras nueve noveditas Para que Ya estén Ahí bajando Bueno amigos, ahí la Natalia ya va Va a montar la yegua Dice La yegua pinta Pinta porque La deja toda manchada el lodo Ahí le va a ir a dar una vuelta Dice Ajá Chila droga Vaya pues Ajá Dice que Todos los que han montado Ya van muriendo Tres Bueno pues Ahí va Dele Ajá ¿Cómo se llama la yegua? Esa se llama la yegua? Dice que la botada de dientes es gratis Esa es la yegua Ahí está, miren La natalia es bruta para montar caballo Vamos chula Vamos chula Vamos chula Ahí está La nati y las amansa Y la No La nati las monta Y la rosy las amansa Ahí estamos Ya vamos a bajar las nueve noveditas Ahorita pues Ahí están Montando la La catrina Dijo que ¿Catrina se llama? No hombre Esa se llama ¿Cómo se llama? ¿Cómo le podemos poner? Rosita La morena La morena Ahí está pues La morena No hombre Que dice que no le amarraron la silla No le amarraron la silla Porque si no Cuando mueren el suelo Va a estar Deteniendo a este lado Y agarrar el foguero Y deteniendo Se va a bajar ¿Cómo así? No hombre Yo para seguir la monta Ah no hombre Si va a pasar Ay Dios Todo el día va a pasar ahí Vamos chula Mira aquí hay un chivito Que acaba de nacer Allá está la mamá Ahí lo están amamentando Los muchachos ¿Verdad? Muy bonito Ahí está la nati Miren ustedes Rosy Háganse para acá Porque no me la van a dejar chata ¿Qué ves? Una rosita ¿Y esto para qué? Para que tengas otro hijo Pues la madre Ya le están dando semilla de Guayacán Para que tenga otro hijo Dice Este neri ya no la hace Baje la tranca Para que tengas otro hijo Ahí está Ahí está Bueno amigos Pues ya van para afuera Primeramente Dios Poco a poco Una por una muchachos Despacio Despacio Vamos pues Vamos chula Ahí va pues Ahí va Ajá Van cuatro Déjenlas ahí despacio Que piensen Que piensen Ahí va Ahí está bien Vaya bien Despacio 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 Ahí está Ahí déjenla que piense Van ocho Hágale huevo Hágale huevo Dice el pío Bueno pues Esa si bajó Hasta con muerte gato La pata trasera Bueno pues Ajá Así es Bueno amigos Pues ahí están ya todas Y ahorita Tachenca Ajá Esa es La que le había dicho Al muchacho Va que ya le había hablado Esa dijo Esta vuelta de gato Dios la pobrecita Pero esa si Ahorita si le dolió Más la canilla Bueno amigos Pues ahí está Natalia Miren Está bien bonita La yegua Bien obediente Bien hecha de rienda Y todo Verdad Nueva Ajá Mansita Esa si que No está ahí Que digamos Este Tarisca O algo No Dele vamos a ver Para un lado Para otro lado Ajá Bueno pues amigos Entonces ahí estamos Ya entregamos Las seis noveditas Y ahí seguimos Dándole Verdad Así es que Así me hace El chongo El chongo ¿Cómo se llama? El chongo Yo pensé que las teclas No también Bueno pues Seguimos viendo Adiós Nos seguimos viendo Adiós Adiós Adiós